La metodología de ingreso a la Universidad de Antioquia presentará varios cambios a partir del 2023. El examen de admisión ya no será eliminatorio, sino clasificatorio. Después de 20 años, se cambia la metodología, mediante la cual eran escogidos los estudiantes a los diferentes pregrados de la Universidad de Antioquia, esto especialmente pensado para las sedes. Ese examen de admisión, pues obviamente se va a seguir realizando en todas las sedes y seccionales. Esto nos va a permitir llenar más cupos y poder, pues obviamente, que más jóvenes accedan a la educación superior. Entonces, vamos a tener un examen clasificatorio donde las personas no van a requerir un puntaje máximo para presentarse. Un puntaje a partir de los 50 en adelante, pasan derecho a los programas académicos que se presenten. Y las personas que saquen menos de 50 van a participar en unos cursos nivelatorios para poder que ellos adquieran esos conocimientos que les faltó y poder, pues como que tengan un buen desempeño académico en los programas que escogieron. Esto también lo hace la universidad con el fin de que haya más jóvenes estudiando, jóvenes o adultos estudiando, pero que podamos lograr llenar, más que todo en las regiones, todos estos cupos que tenemos. En este caso, nosotros tenemos dos programas presenciales y cinco programas virtuales. Además, la Universidad de Antioquia, en su sede Sonzón, tiene abierta la oferta de semilleros dirigidos a toda la población del municipio y de la región. Tenemos en este caso cuatro semilleros de danza, karate, tecondo y Excel virtual. Esos son los semilleros que tenemos ahora en inscripciones. Las inscripciones están hasta el 30. Todos los datos los pueden consultar en nuestra página de Facebook, Universidad de Antioquia, Sede Sonzón. Allí van a tener toda la información, los links de inscripción. Entonces, los animo a todos para que se presenten o para que se inscriban en estos cursos de extensión que les va a ayudar a todos estos jóvenes a adquirir nuevas habilidades y también acercarse a la universidad. Sí, a partir de los 12 años se pueden inscribir a karate do y a tecondo. Y en danza, también a partir de los 12 años, ya cada uno de los docentes va a hacer una clasificación de esos estudiantes que estén en cada uno. Se recuerda que en la Sede Sonzón se está ofertando para el primer semestre del 2023 Administración en Salud y Gestión en Ecología y Turismo, al igual que cinco carreras virtuales, las cuales pueden ser consultadas en la página de la universidad.